Vamos a escuchar ahora a la madre de la acusada, a la madre de la enfermera acusada de Brenda Agüero. Este es el audio. Hace nueve meses que Brenda está detenida, está imputada por hechos aberrantes que ella no cometió. Yo sé la persona que he criado, una persona muy dulce, responsable de buenos valores y es incapaz de cometer el hecho por el cual se la acusa. Ella siempre dedicaba su trabajo porque le gustaba lo que hacía. Yo veía cómo se esforzaba mucho por dar lo mejor de ella, salvando vidas. Yo le brindé los mejores estudios para ser un excelente profesional. Me pongo en el lugar de las madres, siento su dolor y quiero que se sepa la verdad de todo este horrible espanto que estamos viviendo. Yo tampoco tengo a mi hija conmigo. Por algo que no cometió. Y no tienen nada que ver. Y esto quiero que lo sepan todos, que nosotros también sentimos el dolor de esos bebés que fallecieron y nosotros queremos saber más que nadie la verdad. Bueno, una mamá que obviamente qué difícil, ¿no? Para una mamá asumir que tu hija pudo haber hecho eso, ¿no? Sí, pero analiza desde un lugar desde el amor. Y estas cosas no hay que analizarlas desde el amor, porque yo puedo creer a mi hermano, pero mi hermano puede ser un asesino y yo no lo sé. Sí, pero hay algo muy importante en lo que escuchamos de la madre, que es que ella se esforzaba por hacer bien las cosas. Se destaca mucho en la personalidad de Brenda, de la enfermera, que ella quería ser la mejor en todo, quería destacarse, ¿no? Esto de envenenarlos para salvar. De hecho, tanto es así, que es como decíamos recién, Mariana, y es muy acertado lo que vos decís, es lo que cree la justicia uno de los posibles móviles, que ella los enfermaba o les hacía daño inyectándoles el potasio para ser la primera en decir, se está descompensando, yo lo salvo. Claro, y a veces lo puede salvar. El comentario común era, menos mal que estaba Brenda. Menos mal que estaba Brenda, exactamente. Eso es lo que ella buscaba. El tema es que hubo cinco muertes, y al haber cinco muertes, era inevitable que en algún momento esto se iba a invitar. Ahora, ella también da declaraciones en un par de radios, y ella dice, en entrevistas, ¿no? Y dice que ella no manipulaba inyecciones, solamente eran, digamos... Analgésicos. Analgésicos. Porque ella dice que ella no estaba en neonatología, sino que estaba con las madres que acabaron de parir. Pero bueno, lo cierto es que las madres están con sus bebés, cuando recién tienen a sus hijos también. Pero aparte quedó comprobado que ella tenía acceso a donde estaban los insumos centríos en potasio. Y era especialista en aplicar inyecciones. O sea, era como algo en lo que justamente ella se destacaba. Igualmente es una causa delicada. Igualmente es una causa muy delicada. Como nunca hay que apelar al principio de inocencia. Digo, más en las prácticas médicas, porque ya lo hemos visto, lo que pasa con las causas médicas. Lo difícil que es probar una mala praxis. Entonces, yo diría que... Pero no hay una imagen de ella inyectándole a un bebé algo. No existe, eso no está. No existe y aparte también hay que probar que ella realmente había investigado el tema del potasio. Porque tenés que conocer el tema del potasio. Bueno, pero por eso yo le preguntaba... Pero ella había googleado. Ella lo había googleado, pero además ella tenía conocimientos. De hecho, en la elevación a juicio, el fiscal dice específicamente, una mujer preparada con conocimientos específicos y a sabiendas de que eso podía causar... Que esto también hubo muy pocos antecedentes en el mundo. Muy poco. Hace poco hubo uno en Estados Unidos. Hace poco hubo una enfermera en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos. Exactamente.